Saludos a la comunidad en general. Respecto a la página policial, bueno, aclaramos que entre el día lunes y el día de la fecha se han dado a cabo un total de 113 operativos selectivos en diferentes partes de ambas localidades. Se ha procedido a la identificación de 447 personas y 456 vehículos. No se produjeron personas arrestadas o devoradas por infracción a la norma del artículo 205 del Código Penal.